Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de semana para todos, vamos a conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada, temperatura calurosa, predominando un cielo mayormente soleado, la máxima alcanzando 33 grados centígrados, mínima de 22, la probabilidad de lluvia se encuentra bastante bajo y la humedad relativa en un 43%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotras.